... ...albarracín es quizá una de las localidades más bellas de España. A una altura de 1.171 metros sobre el nivel del mar... ...ocupa las faldas de una colina de los Montes Universales. El río Guadalaviar la abraza casi en su totalidad. Y un espectacular casco histórico nos traslada a la época medieval. Es monumento nacional, medalla de oro al mérito en las bellas artes... ...y aspirante a ciudad patrimonio de la humanidad... ...pero además es lugar de referencia para adentrarnos... ...en un singular espacio de la red Natura 2000. Y es que parte de su término municipal está ocupado... ...por el paisaje protegido de los Pinares de Rodeno. Reconocido por la Unión Europea como lugar de importancia comunitaria... ...es un magnífico ejemplo de la relación entre geología, flora, fauna... ...agua, arqueología prehistórica y actividades tradicionales. Profundos barrancos, parameras, valles, suaves praderas... ...y densos bosques regados con el agua de fuentes y manantiales... ...diseñan un paisaje cuya principal singularidad... ...son estos curiosos conglomerados de substratos de arenisca roja o rodeno... ...y los pinos del mismo nombre. Sus fuertes raíces han resquebrajado la roca... ...los cursos de agua han excavado profundas gargantas... ...y los agentes atmosféricos han esculpido singulares formas... ...como los tafoni o huecos en la pared de forma semiesférica... ...o los nammas o depresiones de la superficie de forma circular... ...o elipsoidal. A este pino que convive con enebros, jaras, brezos, lavándulas... ...tomillo o romero, también se le conoce como pino resinero... ...ya que hace años se extraía y comercializaba su resina... ...hoy sin embargo esta actividad, así como las extracciones mineras... ...han quedado en desuso... ...y son las agrícolas y ganaderas las principales ocupaciones... ...de las gentes del campo de Albarracín. En este espeso bosque, salpicado además de sabinas, acebos, robles o encinas... ...habitan ciervos, corzos, jabalíes, gatos monteses o ardillas... ...y sobrevuelan su limpio cielo, rapaces de la talla del águila real... ...el halcón peregrino o el búho real. Pero quizá uno de los valores más reconocidos de este espacio... ...son las manifestaciones de arte rupestre levantino... ...que le valieron su declaración como patrimonio de la humanidad. Las pinturas, que datan del neolítico... ...se distribuyen por abrigos y cavidades bien señalizados... ...y de fácil acceso, son figuras humanas en escenas de caza... ...cocina y recolección y representaciones animales. Con una superficie próxima a las 7.000 hectáreas... ...la Diputación General de Aragón otorgó en 1995 a este espacio... ...la categoría de paisaje protegido, el primero de la provincia. Su inclusión en la red europea Natura 2000... ...junto a otros 200 espacios de Aragón... ...aportan a esta figura de protección... ...más de 13.000 kilómetros cuadrados... ...casi el 29% del territorio de la comunidad. Nos retiramos del paisaje protegido... ...pero seguimos en la red Natura 2000... ...y nos encontramos con esta impresionante cascada. Tesoros geológicos, huellas del neolítico... ...conglomerados de areniscas mezclados con pino rodeno... ...e impresionantes cascadas... ...conforman el paisaje de este lugar de importancia comunitaria... ...de la red Natura 2000... ...modelado al 50% por hombre y naturaleza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!